Muy buenas tardes, gracias señor presidente, gracias diputadas y diputados por su atención. Con referencia al posicionamiento al dictamen con el proyecto decreto de reforma a los artículos 47, 49, 51, 52 y 55 de la Ley de Responsabilidad Ambiental, yo quiero expresar algo que considero que está quedando un poquito flojito, que es la cuestión de las abejas. Así, a grandes rasgos, porque tienen que ver mucho, desde luego, con los ecosistemas, con el medio ambiente. Bueno, la importancia de las abejas en sí, es importante repetirlo, aunque ya muchos lo sabemos, son importantes en dos aspectos principalmente. Uno de ellos es los productos que nos dan, como es la miel, el polen, el propóleo, la jalea real y hasta la apiterapia. Bueno, por el otro punto o el otro aspecto importantísimo es la polinización en los cultivos y además en el 70% de las plantas silvestres que existen en los ecosistemas, como decía anteriormente. Por ello, yo considero de gran importancia que se considere la protección de ellas. Actualmente existen algunos insecticidas o agroquímicos que nos están causando daños muy graves a la ecología. Esto a nivel internacional y desde luego a nivel nacional también. Por lo tanto, nosotros en esta ley consideramos que también se contribuya a evitar que se apliquen pesticidas que están prohibidos realmente en otros países de Europa y también en los Estados Unidos y desgraciadamente en nuestro país se están aplicando en la agricultura en general para contrarrestar insectos maléficos a la producción. Por tanto, considero, insisto, la gran importancia que tiene que cuidemos los ecosistemas y para ello contribuir también muy importante en las plantas, en las plantas silvestres que existen o nativas, como por ejemplo los mezquites que se está talando inmoderadamente, en otras plantas importantísimas también, baradulces, etcétera, hay muchos nombres comunes y científicos desde luego de plantas que hacen falta para que se desarrolle esta noble actividad. Por otro lado, es importantísimo también ya que hay aproximadamente, había dos millones de colmenas a nivel nacional y nos queda el 30 o el 35 por ciento menos de las colonias de abejas, debido principalmente a la tala inmoderada y también a la aplicación de pesticidas inconvenientes. Por otro lado, también se benefician alrededor de 40 a 45 mil familias en esta noble actividad. Por lo tanto, posteriormente propondremos algunas iniciativas específicas para que esto se lleve a cabo en las diferentes universidades, niveles medios, secundarias, como se hacía antes, para que se promueva esta noble actividad. Por lo tanto, pues yo en nombre de Morena, al cual pertenezco y con mucho orgullo y respeto mucho a los demás grupos parlamentarios en los hechos, tengo muchos amigos aquí que los estoy viendo y gracias por ello. Entonces, derivado de las reformas constitucionales y las nuevas disposiciones en materia procesal penal, es necesaria la adecuación, desde luego estoy de acuerdo, y homologación de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Lo anterior para otorgar una mayor certeza jurídica en la aplicación de las leyes, reafirmando el principio de legalidad contenido en el artículo 14 constitucional. Por ello, el grupo parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen a efecto de aplicar correctamente la normatividad ambiental. Es todo, señor presidente.